Luego de las corralejas en el municipio de Caucasia, donde se pudo evidenciar el maltrato animal y la falta de medidas para evitar contagios de COVID-19, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se pronunció asegurando que es posible que se tomen nuevas medidas para las próximas fiestas tradicionales. Estamos analizando con el Ministerio de Salud restringir algunas de estas fiestas que se van a realizar en los próximos días. Hay otros municipios de Antioquia donde tienen planeadas fiestas de este tipo, dijo Suárez. Del mismo modo anunció que gracias a este tipo de festividades, reuniones, aglomeraciones descontroladas y descuidos con las medidas, son algunas de las causas que hoy tiene Antioquia enfrentando su cuarto pico de pandemia. Son esas concentraciones de público, las concentraciones en las festividades de fin de año, las que sin duda pueden explicar el incremento exponencial de los casos que se están reportando en Antioquia y obviamente estas corrales son el escenario ideal para que haya más contagios en los próximos días en las regiones, aseveró el mandatario. Precisamente lo vivido en el municipio del Bajo Cauca ha dado pie para replantear la posibilidad de implementar restricciones. Personalmente he hablado con los alcaldes y lo que vimos en Caucasia es lamentable. Más que un gobierno que siempre tiene en el centro cuidar, defender y proteger la vida que se presenten personas lesionadas en las corralejas y animales lacerados fallecidos es realmente lamentable, crítico Suárez. Las próximas corralejas del departamento de Antioquia se llevarán a cabo en el municipio de Arboletes durante el próximo fin de semana.